Temas que tenemos hoy en el disco de la vida que no es invitada, ha elegido sí, canciones hermosas que marcan momentos de su historia, así que Juan Piquerío, señor director, primer tema, por favor. Saben, saben lo que hizo el famoso monoliso, a la orilla de una zanja, caso viva una naranja, que coraje, que valor. Aunque se olvidó el cuchillo, es el dulce de monoliso en tu vida. Porque me pasó cuando me pidieron la lista, pensaba, lo separé un poco como en etapas de la vida, y es como lo primero que yo entendí, música siendo chiquita, que las letras tenían además un sentido y que podían tener un mensaje, el reino del revés en ese momento de la Argentina, y ella poniendo su voz, y Marielena Walsh, que bueno, yo la amo con locura. ¿Cómo era tu niñez? Mi niñez, ahí estoy con mi hermano, mirá, en Brasil, con mi hermano Luciano. Tu hermano que tenés un vínculo increíble. Sí, sí. Tu hermano vive afuera. Mi hermano vive en Estados Unidos, es la mejor persona que conozco, a veces. Ah, mentira, es la mejor persona que conozco. ¿Es productor? Es productor, sí. Sí, hace estos big shows, tipo Masterchef. Enorme, sí, sí, sabemos. Sí, sí, todo eso. Muy grosso. Sí, sí. ¿Y hablan todos los días? Todos los días. Todos los días, o casi todos los días, y es la persona que le cuento todo el tiempo mis cosas y me aconseja. Y siempre fuimos muy unidos, siempre fuimos muy pegados con mi hermano. Y vos tenés como una, no, ni siquiera mi hermana, pero tus papás se separaron cuando vos eras chica. Mi papá se separaron cuando yo era, tenía muy chica, y mi papá formó pareja con Cristina, y que es como, también es una madre para mí, que tiene a Laura, que es mi hermana, y sus hijos son mis sobrinos, y se armó ahí una familia con mucho amor y mucho respeto, y mi mamá se casó con Guillermo, que me crió como mi papá. O sea, para mí, de hecho, también le digo papá, porque es mi papá, es mi papá. Por supuesto. Claro que sí. Aparte, dijiste una cosa, que escuché que vos creciste con una familia ensamblada, que sucedía muy genuinamente y rodea de amor. Siempre fue, viste, en mi casa yo vivía con mi mamá y mi papá Guillermo, y llegaba mi papá con su mujer, y eso, digamos, fue una manera de crecer con mucho amor. Muy sana. Sí, muy sana. Fueron todos muy sanos, por suerte. ¿Y vos pudiste replicar eso después? Cero. Aprendí cero de todo. O sea, vi cómo había que hacerlo, pero soy una rockera y fui por el otro camino. Por lo contrario. Acá estoy. Vamos, vamos. Próximo tema, próximo tema. Acá aparece ella, mirá. I want to be a lady. Ahí está. Acá está. Los Ramones. I want to be a lady. ¿Por qué le dijo tu vida, Juli? Porque esto soy un poco mayor. Claro, amor. Mi amor. Tanto brillo, tanta cosa. Porque los Ramones marcaron mi adolescencia. ¿Eras repilla? Pilla. Era muy pilla. Era bastante rockera. Así es. Todo lo que no hay que hacer. Tírame una, regalame. No, no sé. Mirá, ahí estoy en una foto con Juan Cruz Bordeu, que era mi intimísimo amigo en esa época. Otro tranqui. Murra monera. Otro tranqui también. Retranqui siempre, los noventas fueron. La pasaste fetén, fetén. Fetén, fetén. Mirá vos, pero eras tipo de escaparte de tu casa o eso o no? No, no, porque la verdad es que tenía mucha libertad en mi casa. No, y la verdad es que estoy exagerando. Nunca fui muy... Bardera. Bardera. Lo que pasa es que me gustaba la gente con problemas. ¡Ah! Por lo general. O sea, la gente que le pasan cosas intensas. Una madre o más... Mi mamá cuando le presentaba a alguien me decía, ¿por qué? ¿Por qué, Julieta? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero haces a propósito. Los mejores colegios. Yusha como referente. Todo al pedo, tirada. Vuelvanme la guita de esa educación. Vamos al próximo tema, a ver. Bueno, sí, volverá. Ay, qué temazo. Hoy es el cumpleaños, chicos. 65. Hoy es el cumpleaños de Madonna y de Moria Kazan. ¡Ah! Chicos, un beso enorme a Moria que estamos... Qué bueno cumplir el mismo día que Madonna y ser Moria. Como que hace sentido. Tiene que ver, puede ser, puede ser. Hay una línea. No lo había pensado. Pero, ¿por qué la que prima es de Madonna? Bueno, porque Madonna me atravesó en mi vida, digamos. Una mujer que... Mirá, está con mis amigos. Y esa es Leonora Balcarce, Romina Ricci y Dolores Fonsi. Mamá. Y por... Esperá, perdóname. Mamadera. ¿Se conocían por trabajar? Nos conocimos todas trabajando, pero en esa foto tenemos, no sé, 7, 18. Éramos chiquitas. Mamá. Pero bravas las pibas. Me imagino. No, me imagino. Tranquila, pibas. Bueno, nada, me parece que Madonna marcó en las mujeres, nos marcó en las mujeres algo como de... Ah, nos habilitó, claro, ¿viste? Y hablar de sexo y poder atreverse. Y no sé, me parece que... A mí me... Yo la admiro, me gusta todo. Vos sabés, Juli, que... Es la reina, ¿no? Sin duda, sin duda. Una de las cosas que a mí más me conmovieron cuando conocí tu historia, que te lo conté... Acá está mi mamá, que la tengo todos los días acá conmigo. Ada. Ada. Muy hermosa, muy hermosa. Y cuando te escuché hablar de tu mamá... ¿Cómo se llamaba tu mamá? Norma. Norma. Me vi muy reflejado en cómo vos, como hija, hablabas de ella. Yo había visto a Julieta en la serie de Maradona y cuando vi esa entrevista dije, le voy a escribir. Porque sentí como una empatía muy grande. Y me pregunto ahora cómo era Norma, como mamá, acompañándote también en todo lo que venís contando hasta ahora, donde te pasaron un montón de cosas y vos fuiste convirtiéndote en la mujer que sos. Sí, tuve la mejor mamá del mundo. Yo siempre digo, si yo soy un cuarto de madre de lo que fue ya conmigo, yo ya me considero una buena madre. Mi mamá fue... mi compañera, fue amiga, fue... la extraño todo el tiempo. Me cuesta... pasó toda la vida y la sigo extrañando todo el tiempo. Me cuesta hablar de mi mamá, la verdad. Me cuesta verla. Pero usá su ropa, eso me encantó. Todos estos anillos son de mi mamá. ¿En serio? Son hermosos. Mi mamá era una canchera, pero una canchera... El símbolo del collar, ¿no? Debe estar mi tía, Cristina, viviendo los sores. Mi mamá era la elegancia hecha mujer. Entraba mi mamá y todo el mundo se daba vuelta. Bueno, sos un fiel reflejo. Ay, mi amor, gracias. Pero es verdad, es verdad. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Me encantó, me encantó. Yo te lo quería compartir acá porque me pareció hermoso. Nada, hay mucha gente que del otro lado y no siempre las pérdidas se manejan de la misma manera. Y no hay forma. Yo no sé cómo se maneja una pérdida semejante. Entonces, la verdad es que nunca la manejé muy bien. Aprendés a vivir con el dolor. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Exactamente. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Yo sabés qué quiero? El próximo tema. Mirá cómo te lo metí. Mi tiempo es un mío, tu amor un faquil, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si la sanguijuelas no pueden herirme, no existe una escuela que enseñe a vivir. Desarma y sangra de Cerú Girán. Lo elegí porque es el mejor tema del mundo. O sea, porque me parece que todo lo que sucede ahí está bien. Me lo pongo cuando quiero llorar, me lo pongo cuando quiero ponerme para arriba, me lo pongo. O sea, me acompa... Es un comodín. Es un comodín en todos los estados de ánimo. Me emociona ese piano. ¿Sos llorona? Sí, bastante. Sí, mirá que te hacía más dura con la lágrima. No, no, soy llorona. Sí, pero ¿necesitás llorar? ¿Alguna lloradita y a seguir? Sí, bastante. Y con este... Seguí que hice una fuerza para no llorar. Sí, sí, por eso salimos de ahí rápidamente. Pero Pipi, vos te elegiste unos temas también, corazón. Desarma y sangra. O sea, es todo lo que está bien. O sea, qué belleza, ¿no? Es como si pienso en algo bello, pienso en esa canción. Hermoso. Yo pienso en vos, con lo linda que sos. Veo un banquito ahí, porque soy un tema hermoso. Con micrófono, qué pánico. Veo lo que hay acá. ¿Qué me vas a dar? ¿Tiene vida propia eso? ¿Qué hay? Se me corté, me corté mucho el pelo hoy. Es raro, estoy traumada. No, te quedo linda. Sí, bueno. Beso, Joaco, que me cortó. Uy, me había olvidado lo que era y la vi. No dejas con la duda ahora. Ojalá que no entre, que no entre el tiempo. Escuchar que te dicen ojalá nunca cambies está bueno, pero escuchar ojalá nunca dejes de cambiar es mucho mejor. Avalian quiere que te animes a cambiar sabiendo que están con vos, acompañándote y cuidándote siempre. Avalian, con vos en cada pequeño gran cambio. La vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá cuidándote siempre. Avalian, con vos en cada pequeño gran cambio. Llegamos. Acá está. ¿Por qué es cerquita? Pero no es tan cerquita. Bueno, tenemos última canción del disco de la vida. La más fácil. Cada vez que está no podemos no hacer algo. ¿Por qué Rapsodia Bohemia de Queen? Rapsodia Bohemia la cantábamos en el coro de mi colegio y me pasó un poco lo mismo. O sea, después de Marielena Walsh, para mí vino Queen. ¿Entendés? Fue como entender lo que es la música. Y la cantaba y cada vez que la escucho me lleva a mis 12 años, 10 años y me fascina. ¿Siempre tuviste como una conexión con la música así medio especial? ¿O ni tanto? Me gusta, no, me gusta. Sí, sí, siempre me gusta mucho escuchar música. Pero no fuiste por ahí, nunca estaba como en tu plan. No, no, no. Siempre era la actuación. No, sí. Pero después digo como el amor cuando llega, ¿conectaste bien con los...? Uno viste que uno conecta bien con algunas profesiones mejor que con otras. Para mí no son tanto las personas, ¿eh? Yo tuve muchos rubros, te voy a decir. Pero con los músicos tuviste amores. Tuve, sí. Bien, muy bueno. Tengo una hija con un músico, claro. ¿Y eso se fomenta? Viste que el otro también potencia una parte distinta del otro. Bueno, me parece que lo que se fomenta es cuando compartís lo que hacés, ¿viste? Como opinás, uno opina del otro, el otro opina... O sea, cuando te retroalimentás con el otro, me parece que eso está buenísimo siempre. Sea lo que sea. Sea lo que sea, sí. Y lo que pasa es que cuando, digamos, cuando es alguien que tiene que ver con tu profesión, es más fácil. Sí, o bueno, o con la isla también. Porque un músico, por ahí no es actor, pero entiende. No, pero es un artista. Es un artista, tiene la sensibilidad. Sí, sí. Que otros rubros habrás visitado, después me vas a contar otro ría. Me gusta. Como corresponde. Corresponde, mi amor. ¿Ah, la voy a cantar ahora? Ah, la voy a cantar ahora. Bueno, un pedacito, un pedacito. A ver, sí. Un pedacito. A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Mama, life has just begun, and now I'm going to throw it all away. Oh, did I mean to make you cry, if I'm not back again this night tomorrow? La cantó, sin micrófono, pero la cantó. Yo la escuché. Y la cantó hermosa. A ver, y que tengo acá para entregarte, Juli, el disco de la vida. Por favor, tenés que tirar de la solita. A ver, ese discazo. Y ahora rompa, 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 rompa. Tu primer disco, Juliésa. De la hora, de la hora. Si algo te faltaba. Ah, no, la tapa es esta. Ah, Dios mío, por favor, mi abuela, mi mamá, mi hija y mi hermano. Qué hermoso. Ay, no, Dios mío. Está muy lindo. Es muy hermoso. Hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso.